Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3T Illusion y en el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar texturas procedurales. Este vídeo es un poco largo, pero es necesario que lo veamos completamente, ya que si queremos comprender cómo funciona cada nodo y cómo se conectan cada uno de ellos, es importante ver el vídeo del principio a fin. Yo les invitaría a que vieran todo el vídeo, ya que al final voy a poner una textura un poco más compleja y así podemos entender qué es lo que estoy haciendo en cada una de las colecciones que se van a utilizar. Espero que les guste el vídeo y muchas gracias a todos los suscriptores que se han sumado a este canal. Si nos vamos a la pestaña de Sadding, aquí es donde empezamos a trabajar las texturas. Arriba nos da el visor, donde podemos poner el visor que nosotros queramos. Aquí podemos cambiar el motor de render. Y aquí abajo se va a representar lo que es una textura procedural. ¿Qué son texturas procedurales? Una textura procedural es un procedimiento matemático convertido a fórmula o algoritmo. Vale, esa es un poco la definición. Aquí, en principio, se representa un conjunto en este color. La salida de material viene representada en este cuadrado o en este conjunto. Aquí tenemos las caras, los volúmenes y los desplazamientos. Surface son las caras, quiere decir las caras estas normales, donde se van a representar los colores. El volumen se usa para humo. Un humo, una niebla, son volúmenes. Y el desplazamiento son desplazamientos dentro de una cara, donde podemos ver la superficie de esa cara. Ahora, vemos dos maneras de hacer una superficie, con modelado o con textura. Para añadir un nodo, es con Shift A. Lo vamos a Sade. Lo vamos a Tifus. Y lo vamos a colocar aquí. Si se fijan, esto está en negro. Eso significa que no tiene ninguna textura. Blender nos dice que aquí falta algo. Solo tiene la salida. A esta salida, le vamos a conectar una salida a esta entrada. Se la inserto en Surface. Y esta salida, me la añade al objeto. Para que haya una superficie con color, tiene que haber look. Y ya la hemos hecho en su momento. Bueno. Si yo conecto el difuso. Shift A, vuelvo a Sade. Me voy aquí donde pone Sade. Shift A, Sade, difuso. El segundo. Y añado un difuso. Para que veáis como se hace. Fácilmente. Esto es muy fácil. Si yo conecto este aquí. Me aparece. De repente me aparece el objeto. Pues. Representado con este color blanco. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos varias opciones. Zickler. Para verlo con Zickler. Lo ponemos aquí. Para verlo con Eevee. Y para verlo con todo. Yo selecciono el fondo. Shift A. Shift A, dentro de lo que es este. Sade. Y coloco el difuso. Lo conecto con Surface. Y vuelve a ser el fondo blanco. Vale. Seguimos con el mono. Yo voy seleccionando cada uno de ellos. Y dependiendo de lo que seleccione. Voy trabajando con el material que necesito. Tenemos. El objeto. Difuso. ¿Qué es el nodo difuso? Difuso es. Donde se cambian los colores. No se representa así. Con una esfera. Esto lo habremos visto en muchas ocasiones. Que es el RGB. HSV. O el X. Dependiendo de lo que queremos controlar. Lo podemos hacer aquí. En RGB tenemos el círculo este. Y tenemos. La intensidad del color. Una vez que le damos color a este objeto. Tenemos una opción aquí abajo. Que pone Rowness. El Rowness es la rugosidad. Vamos a ver si se ve. La rugosidad del objeto. Puede tener más rugosidad. O menos rugosidad. Ahora está más liso. Y ahora está más rugoso. Podemos cambiar eso. Y aquí normal. ¿Qué es una normal? Bueno. Pues aquí. En las normales se representa. De este color lila. Y es. Notar las profundidades. Y cómo reacciona la luz. Ante. Un objeto. Bueno. Vamos a entenderlo fácilmente. Yo me voy a Layout. Vámonos aquí. 7. Voy a cargarla aquí detrás. Para que no se moleste después. SIF A. Abro una imagen. De referencia para verla. Normal. La vemos aquí. Esto es. Un mapa de relieve. O un normal map. El normal map. Se representa. Con rojo, verde y azul. Con un rango de rojo, verde y azul. ¿Vale? Con ese rango. Y. La variación es de 0 a 255. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de los colores. Damos una profundidad. Al objeto. Que queremos ver. Por ejemplo. Si se dan cuenta. Vemos como que esta imagen. Tiene como. Un relieve. Un relieve. Pues. Ese relieve. Que estamos viendo aquí. Que está muy bien representado. Vemos ese relieve. Y ese relieve nos da la sensación. De que este objeto se está saliendo. Pero en realidad el objeto es plano. Si yo veo. Lo miro así. En plano. Vemos que el objeto es plano. Plano. Pero si lo veo así. Parece que tiene un relieve. Y que tiene un relieve 3T. Perfecto. Una vez entendido esto. El normal map. Y entendemos que el normal. Son. La información que queremos darle. A un objeto. Que es plano. Que tenga unas texturas. O una serie de relieves. Pues lo hacemos con el normal. Sin necesidad de tocar la topología. Ni. Lo que es la forma del objeto. Las uniones se representan con colores. Verdes. Con el verde. El amarillo con los amarillos. Grises con los grises. Y los azules con los azules. Los grises pueden conectarse también a los amarillos. Ya lo veremos poco a poco. No voy a explicar que significa cada uno de los colores. Porque. Uno son información. Otros son volúmenes. Vale. O normales. Y otros son mapas de normales. Y otros son. Lo que es luces y demás. Información. Luces y demás. Para entenderlo mejor. Es que lo explique. Físicamente. Vale. Una vez entendido este. Este nodo. Vamos a complicar la cosa. Shift A. Nos vamos a. Glossy. No voy a hacerlo por orden. Lo voy a hacer un poco aleatorio. Para que se entienda perfectamente. El Glossy. Lo ponemos debajo. Yo quiero que este objeto. Tenga brillo. Glossy. Es el brillo. Vamos a ver como podemos jugar con el. Hemos puesto aquí el Glossy. Pero si yo. Correcto. El Glossy aquí. Si. Tengo brillo. Puedo ajustarlo. Fíjese. Como lo puedo ajustar el brillo. Vale. Perfecto. Pero. Como puedo darle un color a ese brillo. Pincho aquí. Y le doy un color. Perfecto. Si. Estaba bien. Podría darle un color. Al brillo. Pero que ocurre. Que estamos jugando solo con el brillo. Estamos jugando solo con el brillo. Esto en realidad no es el color de fondo. Que debería tener el objeto. El color de fondo es el difuso. Como puedo unir estos dos. Estos dos nodos. Que están aquí. Pues fácilmente. Shift A. En realidad se pueden conectar con dos. Con Mix Shader o con A Shader. Ahora vemos la diferencia. Vamos con A Shader primero. Para. Ya que estamos aquí. Verlo. El Shader. Fíjense que tiene. Es un mezclador. Esto es simplemente un mezclador. Fíjense que yo puedo conectar dos. Entradas. Vamos a hacerlo. Aquí. Pincho aquí. Y pincho aquí. Vamos a ponerlo en azul. Para que veamos como es la reflexión. Y como se comporta. Es lo que ha hecho. Me ha mezclado. Estos dos canales. A su criterio. Una mezcla. Homogénea. De 50 por 50. 50 por ciento. Por lo tanto se ve así. Se ve el objeto de esta manera. Si yo cambiara esto. Lo pusiera en blanco. Vendría dado así. 50 por 50. Bajamos el Rowner. Fíjense el brillo que tiene. Vamos a usar otro nodo. Shift A. Shader. Mix Shader. Surface. El Mix Shader. Me da un valor. Fak. Es el valor entre 50. 0 o 100. Vamos a verlo. Tenemos las dos opciones. Y me deja conectar una tercera opción. Que veremos ahora. Fíjense como. Yo ahora puedo mezclar. Entre uno y otro. Vamos a cambiar el color este. Para verlo. Que es lo que es la reflexión. Si. Vamos a ver si lo podemos hacer en. Debe ir para verlo más claro. Si se fijan. Me hace una mezcla. Entre. Uno y otro. El E. El E. El E. Me hace de una manera. Y el Ziegler. Me lo hace de otra. Fíjense. Como actúa. Como actúa esto. Me está. Actuando de esta manera. Me está mezclando. La reflexión en azul. Y el color en verde. Si yo cambio esto. Lo pongo en blanco. Que es la reflexión normal. Es más habitual. Así. Una cosa así. Es decir. Las reflexiones ahora son. Blanca. Vale. O de este tono que tengo aquí. La máscara. La máscara. No sé si habéis pintado alguna vez. Y lo que cubrimos. Con papel. Para que no se pinte. Se llama máscara. Entonces. ¿Cómo se usa la máscara aquí? Si yo le conecto una máscara aquí. Él me va a colorear. La máscara. Y lo que no es la máscara. Por ejemplo. Para entenderlo mejor. Vamos a usar. Uno de textura. Y así lo vemos. Textura. Vamos a textura. A textura. A textura. Bricks texture. Yo conecto el FAQ. Que está aquí. Fíjense. Como lo voy a conectar. Esta textura. Me hace este cuadrado. Y como me lo hace. Esta textura. Es para hacer. Este tipo de cosas. Vale. Como si fueran. Este efecto de ladrillo. Es un tile. De ladrillos. Lo podemos configurar. En todos sus aspectos. Es decir. Podemos. Trabajarlo así. Lo que es la intensidad. Podemos trabajar la frecuencia. Podemos trabajar. La cantidad. De rayas. Que nos interesa. El grosor de la. De la raya. La cantidad de tiles. Que tiene. La cantidad de cuadrados. Que tienen. La escala. Y una serie de cosas. Que podemos. Trabajarlas aquí. Vale. Que esto lo explicaré. En profundidad. Cuando vayamos a hacer. Más texturas complejas. Pero bueno. Que sepamos que. En shift a. Texturas. Aquí hay. Infinidad de. Opciones para hacer. Distintos tipos de texturas. De forma. Yo al brillo. Lo cambio de color. Y fíjense como. El brillo. Ha cambiado de color. Vamos a ponerlo en otro color. Para que se note. Fíjense como. El fondo. Tiene un brillo. Azul. Que solo me representa. Lo que es la. Rayas. Y el fondo. Vamos a quitarle. El glossy. Dos texturas. Para que veamos. Como funciona el fan. Shift a. Ponen un shader. Lo que ya conocemos. Un difuso. Lo vamos a poner. Dos difusos. Lo vamos a mezclar aquí. Fíjense la combinación. Que estoy haciendo ahora. Este editor de nodos. Es brutal. Para hacer mezcla. Fíjense como lo voy mezclando. Un mezclador. El factor. Que es este. Y dos colores. Y dos colores. Yo puedo. Trabajar. Como yo quiera. La textura. Quiero cambiar el color de arriba. Pues. Lo pongo en amarillo. Lo pongo en el color que yo. Me interese. Vamos a ponerle. El brick texture aquí. Para seguir probando. Un shader. Este difuso. Vamos a abrir otro. Si queremos duplicarlo. Control D. Y duplicamos. Vamos a aplicar ahora. El emisión. El emisión. Es emisión. Shift A. Sade. Emisión. Vale. La emisión es. La luz. Que nos puede dar ese objeto. Podemos cambiarlo de colores. Fíjense. La intensidad que tiene. Esta luz. Fíjense que da. Hasta incluso. Podemos darle más potencia. Y nos refleja. Que alrededor. Nos da. Pues una luz. Un nodo muy pequeño. Pero es súper importante. Y da mucha funcionalidad. Vamos a mezclarlo. Shift A. Como ya habíamos visto. Nos vamos a. Mix Sade. Para poder regular la intensidad. Vamos a usar. Un generador de textura. Un difuso. Y una emisión. Conectamos esta arriba. Conectamos este. Abajo. Verde con verde. Verde con verde. Y. Conectamos. Esto aquí. Fíjense ahora. Que curioso. Lo que está representado. En verde. Lo que está representado. En verde. Me lo va. A respetar. Y lo que tiene el color. Emisión. Me lo va a poner con emisión. Fíjense. Vamos a borrar todo esto. Shift A. Y nos vamos a. Sader Glass. Cristal. Quiero que esto sea transparente. Vamos a hacerlo. Y es transparente. Fíjense como puedo. Vamos a poner un color aquí. Para que salga el nodo aquí. Selecciono el objeto. Voy a la textura. Aquí. Y en New. Aplico una nueva textura. Me sale este nodo grandísimo. Vale. Que ya le explicaré como funciona. Vamos primero con lo simple. Y después ya explicaremos este. Con este se puede hacer muchísimas cosas. Fíjense como. Vamos a darle para adelante. Para que se vea un poco mejor. Ahí. Me atraviesa. Es cristal. Se me atraviesa el objeto que tengo en el fondo. Podemos hacerlo de varias maneras. Aquí podemos jugar. Con la manera en la que la información. Incide en el objeto. Podemos cambiar el color. O si queremos algo. Vamos a un color vino. Por ejemplo. Si queremos hacer. Un vino. O ese tipo de cosas. La rugosidad en el Glossy. Es súper importante. Porque es lo que no da brillo. Si yo le pongo a. Lo pongo a mil. No da brillo. Si lo pongo a cero. Está lisito. Y está brillante. El Ior. Es la cantidad. De luz que pueda atravesar el objeto. Por ejemplo. Fíjense como. A cero. Vale. Él. Prácticamente. No pasa. Si vamos subiendo. A medida que vamos subiendo. Ves como va atravesando. El objeto. Cada objeto. Tiene un valor. Ior. Estos valores. Los podemos conseguir en internet. Si queremos saber. Que valor Ior. Y Rowness. Tiene lo que es un objeto. Vamos a internet. Vemos la propiedad del agua. Y nos va a dar. El valor exacto. Lo ponemos aquí. Y simulamos el agua. La textura del agua. Por si queréis mirarlo en internet. Ya pondré en otros tutoriales. Donde podemos observar eso. Y que valores tienen cada cosa. Haré una tabla. Para que podamos. Hacer las texturas. Lo más realista posible. El transparente. Transparent. Es como. Hablar solo. Directamente. Es un nodo muy simple. Se usa. Poco. Pero. Fíjense. Transparente total. Transparente total. Cambio de color. Y es. A este valor. Lógicamente. Podemos. Añadirle. Vamos a otra vez. Con textura. Bridge. Una textura. Y nos hace la textura bridge. La textura del ladrillo. A través del objeto. Estas opciones. Son brutales. Con esto podemos hacer. Muchísimas cosas. Todos los nodos. Que tengan entradas y salidas. Pues miren. Fíjense. La cantidad de posibilidades. Que podemos hacer. Con tres nodos. Podemos hacer. Pues texturas complejas. Muy muy complejas. Vamos a mirar. A ver. En shift A. A ver si se nos ha quedado algo atrás. Bueno. Anisotropic. Es. Este también. Es muy bueno. Me encanta. Hace una opción muy muy buena. Y es. Fíjense la. Lo que me hace. Esta forma de reflejo con la luz. Puedo cambiarlo de color. Y vemos como lo hace. Este. Hace el efecto como si fuera de. Textura de seda. Telas. Por ejemplo. Y. Y es brutal para hacer. Ciertas. Reflexiones que vienen. Pues muy bien. Tenemos una regulación del Rowness. Como en todo. Podemos hacer lo que no tenga nada. O. Que se vea así. En el centro. Como. Como has visto. Podemos hacer que esa reflexión. Que nota. Sea. O así. O de otro tipo. Podemos cambiar la reflexión. Podemos cambiar la rotación de la forma. Vemos como se va cambiando la rotación. Podemos cambiarla también aquí. En distintos tipos de vistas. Esto es como refleja la luz. Cambia la información. En la que nos llega la luz. Y además de eso. Podemos conectar. Que habíamos hablado. Yo puedo volver a conectar. En una textura. En un generador de textura. En el picture. Otra vez. Por qué no. En el color. Y. Fíjense que de lo negro no me lo toca. Pero lo que es. Lo gris. Pues me lo cambia. Aquí puedo cambiar los colores. Como habíamos visto antes. Vale. Podemos cambiar también el color del gris. Vamos a ponerle un poquito. Más así. Para que tenga otro color. Y el color del negro. Vamos a ponerlo blanco. Para que veamos. Como se cambia. Y así. Aprendemos un poquito más de. De esta textura. Fíjense la cantidad de. De opciones que podemos hacer. Es un nodo muy interesante. Tenerlo presente. Si es verdad que. Al principio cuesta mucho. Saber que es cada nodo. Para que se usa. Consejo que les doy. Es una vez que vean el tutorial. Ponerla a practicar. Ponerla a practicar. Cualquier duda que tengáis. Me la ponéis en los comentarios. Y yo contestaré. La mayor verdad posible. Que suele ser de un día a dos. SIF A. SIDING. Hemos visto la SADER. Hemos visto a Anisotronic. Que lo hemos robado. Hemos visto el difuso. Que es el color. Hemos visto la emisión. Que son las luces. El glass es. Lo que es el cristal. Transparencia. Glossy. El glossy es el brillo. Que podemos darle a un objeto. Este de High. No lo voy a tocar. Porque es de pelo. No tenemos ningún pelo. No lo vamos a hacer. Ya más adelante lo aprenderemos. El Mix Shader. Hemos visto. Es un mezclador. Muy parecido al SADER. Pero este tiene. Una opción más. Para poder poner texturas. O también incluso. Para poder mezclar. Principe. Este lo veremos. Más adelante. El Principe Blade. Es igual que este. Es un nodo complejo. Con varias opciones. El de Volumens. Utiliza para volúmenes. Para lo que es humo. Que todavía no lo vamos a tocar. La refracción. Ya lo vimos. Para hacer refracciones. Brillos y demás. Shift A. Textura. Sade. Perdón. A ver si se nos queda alguna cosilla. Vale. El Principe lo tenemos. El Tune lo hemos explicado. El Translucido lo hemos explicado. Transparente. Lógicamente. El Translucido es. Igual que el Transparente. Pero con menos intensidad. Bueno. Un nodo también. Muy muy curioso. Vale. Y bastante utilizado. Es el nodo. Que tenemos aquí. El Tune. Tune. B.S. D.F. Este nodo. Nos hace. Una especie de sombreado. O. Reflectividad. Marcada. Para parecer. Un poco. El típico dibujo. Cartoons. O. No hacerle tanto realismo. Al dibujo. Vale. Y poder. Así. Darle un poquito más. De. De textura. De dibujo animado. De dibujo. Cartoons. En Shift A. Tune. Vale. Vuelvo a hacerlo otra vez. Para verlo. Estar en Sader. Y en la parte de. Tune. Aquí. Vale. Estaría. Una vez abierto. Lo conectamos en Surface. Como hemos visto siempre. Y. Vemos como funciona. Como se comporta. También se utiliza. Como nodo de paso. Por lo tanto. Tiene aquí. Una serie de conexiones. Vale. Que puedo conectar. Ahora vamos a hacer una prueba. Y vemos que aquí. Podemos trabajar en. Difuso. O en Glossy. Con brillo. Vamos a hacer un difuso. Para ver la diferencia. Este es el juego que tenemos. Voy a darle. Fíjense. Cuando yo le doy al máximo. Se ve como. Todo. Del mismo color. Es un. Tono. Vamos a cambiar el color. Para así. Diferenciarlo. Vemos que está la pieza. Sin. Sin sombra. Si yo. Lo dejo cero. Se queda negro. Pero si yo le doy un pelín. Vamos a hacerle un poco. Para verlo. Vemos como. Me marca la sombra. Aquí podemos. En Smooth. Podemos controlar. La cantidad de sombra. Que podemos. Darle. Por el suavizado. Es decir. Yo aquí hago un suavizado. De la sombra. Vemos que ahora está muy suave. Vale. Parece más realista. Pero si yo lo hago marcado. Al máximo. Ves que hacemos. Una especie de dibujo más. Con las sombras más marcadas. Por lo tanto. Esto nos va a dar. Quita un poco el realismo. Y nos lleva un poco más al cartón. Si. Si ven. Ahora mismo. Que está jugando con el brillo. Antes lo hicimos con el color. Y ahora lo estamos haciendo con el brillo. También podemos jugar. Por lo mismo. La misma distancia. El mismo. El mismo. El profundidad. Y aquí. El suavizado. Vemos que yo lo suavizo. Miren como se ve. Y si lo hago más marcado. Pues. Se me queda. Muchísimo. Marcar las sombras. Con líneas más rectas. Como vemos aquí. A este nodo. Vamos a. Entender lo que significa. Un nodo de paso. Lo he explicado. Antes. Pero bueno. No de paso. Es para conectar. Otro tipo de nodos. Por ejemplo. Vamos a conectar. En input. Vamos a buscar el fresnel. El fresnel. Es. La cantidad de sombra. Que nos puede. Generar un objeto. Por ejemplo. Vamos a verlo aquí. Fresnel. Si yo. Conecto el fresnel. En el color. Del tomes. Fíjense como me. Me cambia todo. Si ya la propiedad. De este nodo. La ha cambiado totalmente. Porque le he añadido a este. Aquí tenemos un valor. I.O. Que es el que. Nos da. La profundidad. Fíjense como podemos. Cambiar. Desde. Un valor. De esta manera. Vamos a ponerlo a cero. Para ver. Desde un valor a cero. También me marca bastante. Porque estoy usando el nodo. De. Un fresnel. Con un. Tunes. Me está haciendo un marcaje. Bastante bueno. Pero si yo ahora mismo. A este nodo. Le voy dando. Potencia. Vamos a. A ver. Aquí. Una cosa así. Bueno. Ahora vamos a hacer una textura. Con todos los nodos que hemos aprendido. Una textura. Pues. Interesante. Vamos a. A Sader. Primeramente. Voy a poner un Mixider. Lo conecto en Surface. Voy a. Otra vez a Sader. Me voy a. Un. Difuso. Lo conecto en la parte de arriba. Y voy a hacer una copia con. Shift D. Del mismo color. Bueno. Vamos a dominarlo. Shift A. Y así vemos lo aprendido. Vamos a ponerle un Glossy. Aquí debajo. Y lo enchufamos allí. En la parte de abajo del. Mixer. Este es en la parte de abajo. Y esta es en la parte de arriba. Ahora. Voy a conectar aquí. En el FAC. Shift A. Un. Fresnel. Voy a conectarlo así. Para que se vea. FAC. Arriba. Y ahora para poder controlar esto. Voy a. Aquí pongo valor 1. Para ver. 1. Aquí. Vamos a ponerle un color. Para verlo. En azul. Vale. El RON. Lo vamos a bajárselo. Para que. Actúe. Y con este. Con el valor. IOR. Que tengo aquí. Voy a ir calculando. El. La cantidad de Fresnel. Vale. Fíjense que lo que estoy calculando. Es la. El brillo. Con esto. Calculo lo que es. La máscara del brillo. Y. Le doy menos. A lo mejor. A lo mejor. Lo pongo a. 2700. Refresnel. Una vez puesto esto. Vamos a añadirle una textura. Una forma. SIFT A. Vamos a. Voy a ponerle. En texture. El que ya conociamos. Que era el noise. Y a ese noise. Le vamos a poner. Para que se vean las texturas aquí. Vamos a ver. Que hacemos aquí con el noise. Voy a ver como. Si lo conecto en el difuso. Me hace. Ese juego. De colores. Pero lo que quiero es que se me manche. Y me meten al color. Por lo tanto. Se lo conecto. Al. Brillo. Vemos como tiene. Una forma diferente. El color ya. Pero yo quiero que eso sea en negro. SIFT A. Vamos a. Color RAM. A ver donde estaba el color RAM. Vector. Converter. Color RAM. Vale. Y lo vamos a conectar. En medio. Para que me lo vuelva en. En tonos grises. A este nodo. Le vamos a conectar. Un nodo de vector. Que es un normal map. A ver. Un desplazamiento. Vamos a hacerle un. A este nodo. Le vamos a conectar. Un. Mapping. El mapping. Es. Un nodo que nos hace. Como si nos. Dejar a. Rotar la textura. Esto es para posicionar. La textura. Dentro del objeto. No tenemos. Muchísimos valores. Para. Para hacerlo. Lo conectamos. En el vector. Y aquí. Para que esto funcione. Vamos a conectar. Texture coordinate. Nos acercamos. Y lo conectamos. En generado. Lo podemos conectar también. En UV. Pero voy a conectar. En generado. Una vez hecho esto. Vamos a ver como se comporta. Aquí. Vamos a darle más intensidad. A las manchitas. Y vamos a esto. Esto lo estoy haciendo para probar. A ver como se queda. Víjense ahora. Como puedo. Regular. Lo que es la. El brillo. De forma de mancha. Ven que ya el brillo. No es redondeado. Es como mancha. Manchado. Tiene un brillo. Manchado. No es un brillo. Es un brillo. Que he usado. Con estos nodos. He hecho que el brillo. Que tiene el objeto. Vamos a quitarlo. Para ver la diferencia. Este es más redondeado. Vale. Y fíjense como yo le doy. Como un manchado. Un brillo de manchado. Para darle otra forma. Una vez que he hecho esto. Necesitaría. Hacer ahora. Que esa mancha. Aparezca en el. Nodo de. De color. Shift A. Vamos a conectar. Lo vamos a conectar a rugosidad. A ver si me hace. El efecto que yo quiero. Tengo que colocarlo. Tengo que conectarlo en el color. Pero si lo conecto en el color. Se me queda en negro. Bueno. Pues ya lo tengo. Ahora lo que hago es. Vamos a posicionar esto. Ya tengo. Las manchas. Y el brillo en el mismo canal. Vamos a intentar que. Al hacer yo esto. La mancha. Me corresponde con el mismo. La misma mancha. Me corresponde con el mismo brillo. Voy a intentar que no. Que no se me. Que no sea igual. Vale. Que no sea igual. Que sea diferente. Entonces para ello. Voy a desconectar esto. Que las manchas sean. De esta manera. Pero que las otras manchas que cree. Pues. Me las reparta. De otra manera diferente. Que no las copie justo donde está. El brillo. Que he creado aquí. Pues yo lo que hago es. Bajo esto. Ahora veremos. Vemos. Como. Como se hace. Y. Voy a copiarlo. O puedo también usar este. Para los dos. Pero bueno. Voy a copiarlo. Y así vemos. Shift D. Lo posiciono arriba. Aquí crea el brillo. Aquí voy a crear. La mancha. Para ello. Necesitaría. Si yo. Presiono aquí. Conecto esto aquí. Se me posiciona en el mismo sitio. Y con esto. Yo puedo cambiarlo. Fíjese. Como lo puedo cambiar. Para eso es el mapping este. Para poder cambiar las texturas. Ya tengo esta forma de textura. Y ahora lo que voy a hacer. Es que quiero que. Esta textura. Tenga un color azulado. Entonces lo tengo por aquí. Lo conecto aquí. Y necesito un. Mix Save. Vamos a conectar un Mix Save. Esto lo ponemos aquí. Vamos a hacer esto un poco para atrás. Para poder. Movernos. Con la G. Selecciono. Selecciono. Todos los objetos. Presiono la G. Y los muevo. Aquí. Shift A. Vamos a colocar un Mix Sader. Lo colocamos aquí. Para que esto tenga color. Este. Vamos a quitar. Este nodo de aquí. Vamos a aprovechar este. De color. La parte de arriba del color. La tengo en azul. Le podemos incluso. Poner un poquito de. Vamos a poner un poquito de brillo. A ver que es lo que hace. Vale. Pero vamos a bajárselo bastante. Un pelín de brillo. Prefiero o no. Prefiero que se me quede este color. Porque el brillo le da un poco de claridad. Aunque puedo. Jugar con él. Yo podría coger el brillo. El Glossy. Y hacer esto. Y ponerlo en azul. Por ejemplo. Y le damos una textura. Diferente. Pero no. No me convence. Entonces. Vamos a quitar el Glossy. Vamos a poner. Shift D. Para duplicar esto. A este le vamos a poner. Un poquito más oscuro. Y a este le vamos a dar. Un poquito más claridad. Y lo pone esto aquí abajo. Vale. Ahora este. Que he creado. Lo conecto en el factor. De arriba. Y ya me va mezclando. La mancha. Es como tiene como unas manchas. Como si estuviera sucio. Vamos a trabajar esta mancha. Ya tenemos los nodos conectados. La trabajamos aquí. Y le puedo dar. Más intensidad a las manchas. Que vamos a darle más intensidad. Para exagerar. Exacto. Fíjense como lo trabajo. Las manchas las estoy exagerando. El objeto. Pues estarán manchados. Vamos a jugar. Un poco con esto. La rotación. La escala. Vamos a hacerla. Más grande. Y a este también. A ver. Voy a darle valor. 1. 1. Y 1. Y quiero más intensidad. Aquí la escala. Vamos a corregirla. El noise. Vale. Lo sucede así. Y vamos a ponerlas un poco más oscuras. Ya tendríamos. Que las. Quiero amarillas. Porque me interesa más. Pues aquí. Aquí. Fíjense. Vamos a entender un poco el nodo. Tenemos. Aquí. Vale. Aquí abajo. Está representado. Lo que es el. El brillo. Del color. Es decir. Yo lo que he hecho es. Aplique un noise. Para que el brillo. Que se refleje. En el objeto. No tenga forma redondeadas. Y no tenga forma. La forma que yo desee. Forma de ruido. Este es el nodo de aquí abajo. El nodo de arriba. Lo utilice. Para crear. El color. Tanto el color de la mancha. Como el color del objeto. Y su reflexión. Con el fresen. Entonces. Para ello. Como hice. El brillo. El brillo lo hice. Conecté. Un glossy. Un color ram. Para. Ponerlo en blanco y negro. Usé. Un textur. Un modificador de texturas. Para hacer texturas. De ruido. Usé. Un mapping. Para. Modificar. Esas texturas. Y la. Su posición. En el objeto. Y. Texture coordinate. Para que. El mapping funcione. Vale. Con esto. Lo conecto aquí. Para que el mapping funcione. Tiene que estar conectado. Aquí arriba. Color. Tenemos. Una mezcla. Hemos conectado. El brillo aquí abajo. Hemos conectado aquí el color. En medio. Donde pones a ver aquí. En este. Pone color. Vale. Pues tenemos aquí arriba el color. Hemos puesto un fresnel. En el factor. Del mix. Para que. El factor. La parte. La máscara. Para que la máscara. Se refleje. Como yo quiero. Con un fresnel. Que sería. Lo que es el brillo. Para que el brillo. Aquí controlo el brillo. La cantidad de brillo. Que he puesto abajo. Vuelvo a hacer un mix sider. Uso dos colores. Uno claro y uno oscuro. Para controlar. La suciedad y el color. Vamos aquí. Voy a poner el amarillo. Para que ustedes vean. Como puedo controlar la suciedad. Aquí controlo la suciedad. Y aquí controlo el color. El color de fondo. Aquí. Lo que hago. Controlo también la intensidad. De la suciedad. Si la quiero más intensa. O menos intensa. Aquí controlo. Es la textura de por sí. Lo que es la misma. El mismo noise. El mismo ruido. ¿Vale? Más suciedad la controlo. Directamente de aquí. Si la quiero más grande. Más pequeña. O más distorsionada. Aquí controlo. La. Textura de noise. ¿Vale? Su escala. Su valor. En el objeto. Y uso un texture coordinate. Para que esto funcione. Y esta es una textura simple. Pero no da mucho juego. Porque yo aquí podría. Podría ser una tercera textura. A lo mejor. Vamos a poner una tercera textura. A ver que ocurre. Si yo. Copio esto. Y lo pongo aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí. Tras. G. Y vamos a conectarla. Aquí. Bueno. Lo voy a conectar aquí. Vamos a ir acomodando. Los nodos. CFA. Mix 6D. La conecto aquí. Aquí. Y esto la conecto aquí. No se ve nada. Porque está una. Justamente en la posición de la otra. Pero para ello. Habíamos hablado de que. Tenemos esto aquí. Que es para cambiar la posición. Si yo voy cambiando la posición. Vemos que ya tengo ya otra mancha. Y aquí. Le aplico los colores. Azul. Y aquí le voy a poner. Pues rojo. Ya tenemos. Pues más colores en la textura. Es una especie como de mármol a lo mejor. Un color de esta manera. Vamos a hacerlos todos del mismo color. A ver que pasa. Vamos a poner. Un valor verde. Bueno azul. Azul claro. Azul más oscuro. Azul más celeste. Y azul. Casi oscuro. Oscuro oscuro. Fíjense que podemos hacer. Muchísimas texturas. Con este árbol de nodos. Que he hecho yo aquí. Podemos hacer un muchísimo juego. Le podemos añadir más cosas todavía. Y podemos complicarlo. Pero fíjense con nodos simples. Que a veces una textura. No es compleja. Simplemente son. Nodos. Muy simples. Y conexiones de nodos. Muy simples. Que nos parecen complejas. Porque hay muchos. Pero son muy simples. Y hacen. Este tipo de cosas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los suscriptores. Que se han suscrito a mi canal. Los que no se han suscrito. Suscríbanse. Espero que tengan una buena semana. Y nos vemos el próximo martes. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.